Esta moción me la voy a leer entera, es una moción que recojo de las personas del 15M, del 15M, voy a ir por el 15M, me pasa la moción y creo que es la justicia decir que me la pasa de ellos y que la presento en su nombre, además de mi propio grupo político. Dices, visto que por el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2010, en el Estado español, se habrán producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a las 500.000, ¿vale? Visto que cuando esto sucede, las familias no solo se encertan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida. La entidad bancaria impone una demanda y se inicia el proceso de judicial hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, cosa que en el acuerdo completo sucede en más del 90% de los casos, con la ley vigente, la entidad bancaria se adjudica a la vivienda por el 50% del valor que tenía, del valor de casación, y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y las costas judiciales a las personas en situación de insolvencia mediante el embargo de nóminas, cuentas, así como embargos a los avalistas. Es decir, que además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena de la exclusión social y a la economía sumarquera. Visto que esta legislación que permite a las entidades financieras se adjudiquen a las viviendas por el 50% del valor de casación, no solo es anómalo y que no tiene comparativa con las legislativas de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos. De hecho, que se suman a la utilidad engañosa por la que se comercializaron la mayoría de estas hipotecas, la sobrevaloración de las tasaciones y a lenguaje de difícil compresión utilizando los contratos, que ahora se descubre en muchos casos escondidas, todo tipo de cláusulas abusivas, y además visto que esto también tiene admisible e injusto que en un Estado social y democrático de derecho todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contato hipotecario que son las personas que tienen la hipoteca, y considerando que todo esto vulnera y actúa el marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional lo dice claramente el artículo 47 de la Constitución Española, considerando todo esto, la moción pide, lo siguiente. Primero, pedía al Gobierno Central que tal y como viene proponiendo la plataforma de afectados por la hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la nación en pago. Lo que quiere decir que si una persona no puede pagar su vivienda, el banco se la queda, pero ya no le exige que pague nada más, por ello, ¿vale? De manera que los casos de residencia habitual se van con la hipoteca y si llega con la vivienda, la totalidad de la deuda toda queda liquidada. Tal como lo sucede, por cierto, en Estados Unidos y en otros países de la comunidad de corregio europea. Segundo, instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para analizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia, sobrevenida o involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos que se aprueben con carácter de urgencia, medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras se pongan a disposición de las personas que han sido desahuciadas, porque es una vergüenza que haya millones de viviendas paradas a vacías en este país mientras la gente se queda en la calle. Es una indignidad. Y tercero, más allá de las medidas de competencia estatal, también pedimos en esta moción que se estudien a nivel municipal medidas para paralizar los desahucios que se pudieran para producir en esta localidad y que se cree una provisión vista en la que participen representantes del pleno y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras, para intentar arreglar esta problemática. Cuarto, dar el traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Pobresio del Senado, al Parlamento Autonómico de la Metaforma y la Meta de la Espíritura de la Boteca y a las asociaciones de vecinos del municipio. Esta moción yo la presenté el 27 de julio, cuando estaba en el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y se lee ahora que está en el gobierno del Estado el Partido Popular. A los dos les acepta cambiar esta ley hipotetaria y permitir que las familias que pierden su casa por motivo de la crisis, de la vivienda, pero no se queden, no tengan que pagar, o no, 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 esto les une un montón de dinero más. Y que además todas las viviendas vacías puedan ser ocupadas por ellas. Esta es la moción que tiene que se someter a la votación. Nosotros estamos a favor de esta ley hipotetaria, que es una medida que está a favor de los derechos de los ciudadanos, como bien tenemos en la moción, los derechos de los ciudadanos que nos han recogido constitucionalmente del artículo 17 de la misma. Dicho esto, sí que es cierto que estamos mucho tendrían que acudir a los sistemas, porque pensamos que el tema de la acción es un pago que tiene un estudio muy exhaustivo de las medidas a tomar. Por una parte, de la normativa que se pide, de modificación, y por otra parte, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, los derechos de los desahuciados, y también los derechos de los ciudadanos que tienen la utilidad contra una vivienda. En momentos que estamos pasando, nosotros siempre estaremos a favor de las normas que consigan minimizar los efectos de las crisis que estamos viviendo. Dicho sea, además, también es que, más adelante, nos interrumpimos también con el tema de la actividad, porque mismo a esas familias que están siendo desahuciadas, a miles de jóvenes que nos van a acudir a la vivienda, ahora mismo se les ha privado de otro derecho que se había recogido como la actividad básica de participación de la que disfrutaban los otros ciudadanos y los jóvenes. En el artículo 47 de la Constitución, que salió en la cita de coge una vivienda digna para todos los ciudadanos, independientemente de la edad que tengamos. Como que son actores de corredoridad, el hecho de que se los ha privado, el derecho de adquirir una vivienda un día a vivir, con unas ayudas para la gente que lo tiene el dinero. Quiero hacer especiales, porque también instará a un equipo de gobierno a que tengan muy en cuenta el tercer punto de conclusiones de acuerdos de esta moción, que es estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para realizar los desahucios, creando una comisión que es especial y turista. Ya sabemos que las comisiones muchas veces, como se nos pone a nosotros, y de lo que nosotros queramos hacer, podemos hacer más o menos, en las comisiones es donde nosotros podemos explicar cuál es nuestro punto de opinión, al igual que el equipo de gobierno no lo puede explicar. A felicitación, aquí no estamos como grupo, como partido político, sino como público municipal. Todos hemos sido elegidos de la política. Es cierto que se puede determinar las comisiones como representantes del alucinamiento, porque es el equipo de gobierno, también como ha hecho a nosotros ahora, que con lo tanto, esperábamos que fuéramos 13 y los 7, 5, 1, y que si queremos ser eso, vamos a empezar a acabar con el equipo de misiones, y a ver el todo el mundo, y la voz que tenemos que tener. Recordar también que cuando sea participación, vamos a hacer un grupo de la oposición, y el señor secretario, supongo que por la autoridad podría decir, dos veces hemos tenido acceso, pidiendo y pidiendo y pidiendo la comunicación, y nos hemos dado la pregunta de los autores, una a la Jales y el equipo de gobierno, uno solicitando el presupuesto monico, y otro en orden de la participación de la organización. Como hizo la oposición, también tenemos unos paradores, y podemos por haber de mucho, pero ahí sí depende de la voluntad, y no la voluntad del gobierno, y no lo están buscando. Y eso es lo que le damos a favor. Sí, gracias, señor presidente. En esta moción, por su punto, también estamos, por su favor, creemos que la situación económica es muy grave, creemos que hay muchas familias implicadas, creemos que todavía, aunque da mucho trabajo, y va a ser todavía mucho peor para algunas familias, estamos de acuerdo en que si en otros países, y en la Unión Europea y en Estados Unidos, pues la vivienda en pago tiene que ser suficiente, y si no, es que el banco hubiera mirado antes cómo tenía que haber tomado su vivienda, que no es que alguien, después de que quedase la vivienda, sin vivienda, encima tenga que estar con una deuda descordida, y no pueda pagar la intimática entre los otros, por este y por todos los motivos que he mencionado anteriormente, estamos a favor, y estamos dispuestos a crear una comisión aquí, para los casos que estamos en este municipio, de estudio y de presión, ante que corresponda, de que las familias que quedes en una vivienda, en esta situación, pues tengan derecho todavía a ocuparla, y que por supuesto, no sé qué tenerla de hecho. Gracias. No, yo he decidido que me comparaturo en esa decisión, pero que me parece que no, creo que el Partido Popular, puesto que sabrá que se vea que se vea el Partido Socialista, y igual el Partido Popular, que es el que ahora gobierna en el Estado, supongo que toda la filiación y todos los municipios que estáis de acuerdo con esto, presionaréis para que sea un hecho a nivel de Estado. Comparaturalmente. Gracias. 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 Gracias.